Desde unos años para acá, en diferentes partes de la República, aquí en Chihuahua también, este tema me tocó empujarlo cuando fui diputado federal y ahora planteándolo con el gobernador del estado hace algunos días, el gobernador del estado nos manifestó sin tener obligación para ello y sin ser en obligado, nos manifestó su disponibilidad para que el gobierno del estado pueda entregarle una cantidad igual a la que demandan en sustitución, como préstamo, como apoyo económico provisional y en tanto reciben el dinero por parte del gobierno federal a todas aquellas personas que ya lograron acreditar que tienen el derecho frente a la Secretaría de la República.